Vamos a continuar este Fabulosísimo episodio con lo que ustedes Han estado esperando desde el momento que Tico Magno Lea del 1 al 10 De forma musical Adelante Tico Magno Estas son 10 Copias baratas de las tortugas Ninja Son equipos de animales Equipos de animales Que hicieron así como Le acabo de pegar una patada A tu perra Moviendo las patas Así trata El a las viejas Bueno La número 1 Road Rovers Que es un equipo De perros mutados Que son una Fuerza anticrimen De Cano Sapiens Bueno la historia te dice Que un chamaco llamado El profesor Shepard Inventó Y es el de blanco No es otro tipo Pero que inventó un dispositivo Que causa mutaciones en los perros Y los hace inteligentes Antropomórficos Y había el malo Que era de los militares Él quería usar este dispositivo Para la maldad Para sus propios fines Entonces El profesor lo que hace Es que agarra estos perros Los echa el proceso de mutación Y les dice Bueno A combatir ahí al crimen Es que uno de los perros Como que le cayó Una La primera versión Que no era Seafull Entonces Quedó rabioso Quedó así Un poco violento El número 2 Es el monstruo El equivalente a Monster De los Muppets Ah, sí El animal El número 2 El Super Robot Monkey Team Hyper Force Go ¿What? Así se llama Este es un show Que sigue a 5 simios cyborgs Y un muchacho humano Que tratan de proteger A su planeta Y la galaxia De los Del malo llamado Skeleton King Pero no son animales Ni son mutantes Son robots Son animales robots Esos parecen Ultramans Más me parece De los Power Rangers Sí, un poco Está basado en Power Rangers Y los colores Te lo dicen Fíjate Tienen robots gigantes También de colores Ajá El rojo pilote El negro El amarillo pilote Es lógico Es lógico Y cabalmente Se unen así Y con eso Pelean contra Las fuerzas Del rey esqueleto Y el niño Que está enfrente También es robot Porque se Viene rara las patas Parece Lego Parece Lego Una figura de Lego No, él es Era Spinocho Quedó a media La transformación Bueno, este tipo Deja ver Esta serie, perdón Fue creada por Ciro Nieli Que trabajó en Teen Titans O sea que la animación Se parece Por eso es el Go Ah, sí El Go El número 3 Esta No sé qué tan copia Las tortugas ninja es Pero Porque Existió antes en Japón Y después la pasaron A los estados Que los Gatos Samurai Los Samurai Pizza Cats Que También comen pizza También comen Bueno, estos tienen una tienda Donde venden pizza Pero las cómics Te apuesto que son originales Los de las Tortugas ninjas Los cómics Predatan A estos gatos Puede ser Pero no sé Obviamente no creo que Que los conocieran En Japón Entonces Estos los ponen Como un equipo De animales Que combaten el crimen Y todo eso Llenan todas las casillitas Y son ninjas Son samuráis La cosa es que estos Famosamente Cuando llevaron la serie A los estados Llevaron en los videos Pero no llevaron Los libretos Entonces El Saban Entertainment Los mismos de Power Rangers Les dijeron a los A los escritores Miren Vean el episodio Inventa Inventa ese libreto Y entonces Son unos Unas tramas Todas surreales Los chistes Por todos lados Así Y O sea que No pega nada Con lo que Originalmente era Pero bueno No podían conseguir Alguien que hablara Japón Pues al final Le funcionó Porque Creo que en Japón Llegaron las versiones Ya traducidas De lo que ellos habían hecho Y bueno Mira Vamos a ver La número 4 Dinoplatíbolos Que esto es lo único Bueno que tenía La canción De la serie El inicio A ver con tal Bueno Bueno Fíjate que esto Lo asociaba más yo A Transformers Pero con dinosaurios Ajá Se ha transformado Se transformaban En dinosaurios Dinosaurios Porque usualmente Estaban así humanoides Pero Ya No pero más Por la cantidad Dos bandos Pero eran ridículos Todo eso Sí O sea era Era más chiste Que acción Estos tipos Bueno Pero la serie No le fue tan mal Porque duró 65 episodios No fue Ya Pero nunca hubo Línea de juguetes Dice que hicieron Prototipos Para Para la producción Pero la serie La cancelaron Antes Antes de que pudieran Completarla Se durmieron Se durmieron Necesitar 66 episodios Para que alcanzaran A sacar los juguetes No 69 Es que no hicieron Los Transformers De que De que ya tenían Los juguetes Inventémonos la serie Hagamos la serie Pero también Quiere decir que Tal vez tenía Mejores historias estas Porque Comenzaron con la serie No No Recuerda algunos episodios Y no Recuerda uno que Estaban aprendiendo Artes marciales De Chuck Norris Un tipo Chuck Norris Después La número 5 Los Wild West Cowboys Of Moo Mesa Que son ¿Qué? Son vacas vaqueras Básicamente Pero mira ¿Alguna vez viste Un episodio de esos? Jamás La cosa es que El Cow De Cowboys Son siglas Que significan Code of the West No sé Pero la cosa es que Le hicieron un origen Tan elaborado Porque dice aquí Que un Que llegó Un meteoro Que Un meteoro Meteoro irradiado Que cayó En las planicias Del viejo oeste Levantó Una Una mesa Así Un Una Loma Que se convirtió En su propia región Aislada Del resto Del oeste Donde ahí Todas las criaturas Fueron mutadas Como vacas Bueno Comencemos Esos no son vacas Son Técnicamente Toros o bueyes Son bueyes Tienen Cuernos Y Bovinos Digamos que son bovinos Entonces movientes Ajá Y todos Tienen su propia civilización Así del viejo oeste Demasiado Pensar un origen Para esta serie Cuántos episodios No dice Uy no Lo han terminado Ahí está todavía Todavía lo están pasando No han terminado De hacerlo La número 6 Los Mighty Dogs Basada en la película De Disney Del equipo De hockey Sobre hielo De los Mighty Dogs Con Emilio Estevez Cuando hicieron La serie animada ¿Y cómo sacaron De la película De Emilio Estevez A esto? A saber Aparte del nombre Dijeron Voten todo Mighty Dogs Ok Son patos Que juegan hockey Y juegan hockey Y juegan hockey Son poderosos Entonces Estos son unos patos Que vienen del planeta Vamos a hacer Una cerca De unos patos Y son unos tipos Que como Los odian En la universidad Un planeta llamado Puck World Que están Combatiendo Contra los Saurianos Que son unos Aliens invasores Que ellos Han logrado Viajaron A nuestro mundo Déjame adivinar Son reptiles Sí, sí, sí Oh Entonces Han viajado A nuestro mundo Para Para combatir Siempre a los saurianos ¿De qué época es? Los enemigos naturales De los patos Este del 96 Ah, o sea Que en su En su Ya En su otra personalidad No tienen una banda Ah, de musical No, no, no No resuelve misterios Ajá Eh, la número 7 Esta fíjate Que es la La única que le pondría Así Que no es tan copia Cholera Eh, los SWATCATS ¡Ay, se buena! Será buena serie Yo la vi Será buena Y Escuadrón ¿Cuántos eran? Dos Con verdad Escuadrón de dos Ajá Sí, los escuadrón O sea, más de uno Habían hecho El avión de basura Ajá Es que los Ellos eran policías Pero los echaron Pero los habían caído De gracia Ah, los echaron Por supuesto Un error que hicieron Que no era error Sino que era una cagada Eh La onda es que Los pusieron en un En un botadero De chatarra Pero de la chatarra Hicieron una Un avión Super parmísima Que se abría la cabina Y salió una moto Y que no sé qué Y que tenía La asistente Del alcalde Que era la La aliada de ellos Que creo que fue El origen de De muchos furros No, y bueno La serie Realmente Lástima que no No era mucho El malo se llamaba Dark Cat O sea, aquí Se había una April Había una April Sí ¿Qué más? Sí, pero esa era buena Bueno El actor de voz Barry Gordon Que hacía La voz de Razor Era Donatello En Los Tortugas El mismo actor El número 8 Street Sharks Los Tiburones Callejeros Que esto es Y fíjate que dice La historia Que el creador De esta serie Era un diseñador De juguetes Entonces que él Empezó a llamar A bibliotecas Así Y rando Bibliotecas que encontró Y les preguntó Mire, cuál es el libro Más popular Que sacan los niños Entonces le dijeron Mire Los amantes De Lady Shutter Libros de tiburones Le gustan A los bichos Vamos a hacer Una línea de tiburones Entonces se inspiró en eso Y imagino que Las Tortugas Ninja Entonces se inventó Este equipo De De niños Bueno, de jóvenes Que eran los hijos Del Profesor Bolton Del doctor Robert Bolton Que tenía cuatro hijos Era piso Y que les Los mutaron Y les hicieron Medio tiburones Medio humanos O sea, así eran Permanentemente No transformados O sea que No comenzaron Como tiburones Eran Eran muchachos Humanos La semana pasada Hablamos de los Extreme Dinosaur Salieron de esta serie En un espinazo De ahí Dejad ver Lo número nueve Battletoads Que estos Tuvieron Un episodio Para una Un episodio piloto Para una serie animada Porque nunca la hicieron Serie continua De ahí Lo demás que tienen Estos son juegos De video Empezaron en Nintendo Tuvieron varios juegos Hace poco salió uno Relativamente poco Sí Con otra animación Dejad ver Las tortugas Se llamaban Las tortugas Los sapos Estos se llamaban Rush Sits Y Pimple Que Que están ayudando El profesor T-Bird Para salvar A la princesa Angélica Y llevarla A su planeta Natal Pero la rapta El malo O la mala Perdón No me lo veía La reina La reina La mala La mala Pues ahí hombre Están diciendo De los dinoplatíbulos Que tenían Albures En su traducción Latina O sea que Hacían dobles sentidos Bueno pues sí Estos De ahí No pasaron De juegos de video Los juegos de video Legendariamente Difíciles Tienen unos niveles Bien yuca Y el número 10 Que creo que son Los más exitosos De estas copias baratas Son los motorratones De Marte ¿De Marte de quién? De Marte De los malos Que llegaron aquí A la tierra A querer Conquistar Pero estos Supuestamente Marte Era el Había sido invadido Por los Plutarkians Eran gatos No Por lo menos el malo Recuerden que era Como un hombre pez Así como Parecía piraña El pausa La onda es que Las habían jodido El planeta Entonces ya venían Para la tierra Entonces estos dijeron Ah sigámoslos Y detengámoslos Ahí en la tierra Y Crecieron ando pija aquí Crecieron ando verga Aquí Eh Tuvieron 65 episodios De 1993 A 1995 Otra vez 65 Qué raro el número Es para no sacar juguetes Es que es para Creo que ya más de eso Ya entras a syndication No Syndication es con 100 Pero bueno No sé Eh Y también tuvieron Una serie En los mil En los dos miles Tuvieron otra Un revival De 27 episodios O sea que estos No son mutantes Sino que Estas Son alias Son marcianos En marcianos No son enanitos verdes Pero es que Tienen las antenitas Ah No le he hecho La antenita Por contar De 1 al 10 No son enanitos verdes